Hola amigos, hoy tengo el placer de mostrarles cinco plantas que tienen hábito de crecimiento o que tienen algo fuera de lo común dentro del género de las orquídeas. Aquí vamos a descrestarnos con muchas plantas raras. Vamos a comenzar con Solinangis afila. Esto es una planta espectacular, es una planta supremamente rara porque como ustedes ven no tiene ni una sola hoja. Es una planta de un hábito de crecimiento rarísimo porque uno dice que siempre las plantas deben tener hojas para hacer su fotosíntesis. Aquí este Solinangis es africano, se encuentra en Kenia, Zimbabwe, Madagascar. Es una planta epífita, pero otra cosa más rara. Yo la tengo en esta canasta, mire esta canasta que no tiene nada de sustrato, absolutamente nada y ninguna de sus ramas, de sus raíces se está agarrando de la misma canasta. Es una planta totalmente aérea, es una planta súper rara y lo importante que tiene es que uno dice de dónde hará la fotosíntesis esta planta ya que no tiene hojas. Pues la hace de las raíces, aquí vemos toda una cantidad de raíces que están totalmente activas porque la parte de la punta de la raíz está verde clara, verde clara quiere decir que está creciendo supremamente bien. La planta está feliz, no es una planta que se esté muriendo ni mucho menos, es una planta que está creciendo bastante y por eso se las quiero mostrar. Esta planta, como les dije, es de África y es una planta que se encuentra en estos lugares entre el nivel del mar y 300 metros de altura, o sea, es muy caliente. O sea, es muy caliente y necesita muy buena humedad para que esta planta se sostenga y se mantenga sin necesidad de raíces, de hojas. Es una planta particular, yo cuando la vi por primera vez quedé sorprendido porque es una planta que me llamó mucho la atención y que realmente ha sido muy fácil su cultivo porque, pues primero, ventajas, no le da enfermedades a las hojas, no tiene absolutamente nada. Sus inflorescencias son unas ramitas que están aquí en el centro del rizoma, ahí están unas ramitas pequeñitas que es donde salen unas flores blancas muy pequeñas que ahorita las van a ver en un acercamiento. Es una planta que realmente yo la tengo y invito a todo el mundo a que busque esta planta que realmente es sensacional. La segunda planta es este epidendrum, pseudoepidendrum, que es una planta muy particular, no sé si está bien encuadrada, es una planta muy particular porque es una epicatleya. ¿Qué quiere decir una epicatleya? Es un híbrido entre una catleya, no enciana, y un epidendrum, pseudoepidendrum. Esto es un híbrido que no es normal porque es un híbrido de dos géneros, entre catleya y epidendrum. O sea, eso es como hibridando, o sea, es como un híbrido entre elefante y rinoceronte. ¿Listo? Entonces, es algo súper raro porque es un híbrido intergenérico entre dos géneros. Este es espectacular. El híbrido, el papá, pues el epidendrum, el papá se llama epidendrum, pseudoepidendrum, que es de Panamá y Costa Rica y que está entre alturas, entre los 600 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, y es un epidendrum, el pseudoepidendrum es un epidendrum epífito. Bueno, el epidendrum le dio a la planta, el epidendrum pseudoepidendrum le dio a la flor de esta René Marqués, le dio la forma y un poquito, el epidendrum pseudoepidendrum es todos los pétalos y sépalos son verdes oscuros y el labelo es anaranjado vivo. Entonces, le dio, yo diría que la forma y le dio los pétalos verdes, pétalos y sépalos verdes, y la catleya novenciana le dio ya el color del labelo, un poquito del color del labelo y el tamaño de la flor en general se lo dio la catleya, esta catleya. Entonces, realmente vale la pena conocer una planta tan rara, porque es lo que yo le dije, es como mezclar elefante con rinocerón. Otra ventaja que tiene este epidendrum pseudoepidendrum que la hereda también, el epidendrum René Marqués, que lo hereda también del epidendrum pseudoepidendrum es que las inflorescencias siempre van a seguir saliendo. O sea, si la planta termina su floración, aquí en el final de la vara, en el final de estas varas, van a volver a nacer nuevas inflorescencias. Eso es una ventaja, porque apenas tú tengas una planta más grande y más grande y más grande, más veces, más veces vas a tener inflorescencias en la planta. Entonces, es muy importante que sepan que cuando tengan este tipo de híbrido, nunca corten las inflorescencias y las varas, porque ellas van a seguir saliendo muchas veces. Aquí, por ejemplo, de esta es primera vez que va a salir de esta inflorescencia, de esta caña, digámoslo así. De esta ya había salido una inflorescencia aquí y volvió a rebrotar otra vez. De esta, también es la primera vez que sale. Y estas dos, ¿cómo les parece que estas cuatro inflorescencias que yo tenía viejas, espero que vuelvan a salir? Voy a mirar si sí o no, porque muchas veces me las han cortado, creyendo que ya no sirven para nada. Entonces, ahí hemos tenido una falla en el manejo y en el conocimiento de este híbrido. Listo, entonces, me parece que es una planta rara y es una planta digna de que ustedes la tengan. Nosotros, por ser, ya sabemos que está entre los 600 y 2000 metros, nosotros el pseudepidendron, el papá de este, el epidendron, el pseudepidendron, nosotros la tenemos en un lugar de clima medio, donde tenemos temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 25 grados. Es una planta muy fácil de manejar, tenemos uno o dos brotes al año y espero que cada vez sea una planta mucho más grande y cada vez se las pueda mostrar de mucho mejor calidad. Es muy fácil su cultivo, los tengo junto a los otros epidendron tipo caña, tipo ibaguense y se desarrollan supremamente bien. Ahora vamos a hablar de este epidendron escoparum. A ver, yo voy organizando para que vamos organizando las cosas que se vayan viendo bien. Listo, ahora vamos a hablar de este epidendron escoparum. Es una planta, ¿por qué es rara? ¿Por qué se las quiero mostrar? Le dicen el epidendron, el pleurotalis, no sé si les dije epidendron escoparum, no es pleurotalis escoparum, perdón por el error, pero aquí estamos entre amigos, esa es la idea. Listo, también le dicen el pleurotalis escoba. ¿Y por qué es tan raro y por qué le dicen pleurotalis escoba? Porque tiene una particularidad muy especial. Es que sus inflorescencias, todas sus flores, perdón, todas sus flores están en la punta de la hoja. ¿Cómo le parece? Es súper raro. Eso es como tener los ojos en la punta de los dedos o la boca en la punta de los dedos. Las flores están en la punta de las hojas. Eso es súper raro, porque normalmente todos los pleurotalis florecen en la base de donde están naciendo las hojas, no en la punta. Entonces, eso es lo particular de estas plantas tan raras. ¿Listo? Primero. Segundo, otra particularidad que tiene este pleurotalis escoparum es de que siempre, como todos los pleurotalis, siempre donde están el callo de las inflorescencias, ahí ese callo siempre va a producir nuevas flores. Nuevas, nuevas flores y nuevas flores y nunca se acaba, nunca va a dejar de producir. Puede que se caigan todas las flores, pero ella va a volver a florecer. ¿Listo? Entonces, el tratamiento que uno les tiene que hacer es ir quitando todas estas inflorescencias viejas para que nazcan siempre las nuevas. Esta planta se encuentra entre los 400 y 2.100 metros sobre el nivel del mar. Están en Ecuador y Perú. Es una planta epífita. O sea, es uno de los pleurotalis que aguantan un poquito más de calor, porque están desde los 400 metros. Entonces, eso la hace un poquito diferente también para las pleurotalis. Es una planta que nos florece fácilmente o se mantiene florecida por ahí ocho meses del año. Es súper bacano porque se mantiene siempre florecida y siempre que los turistas que vienen a Alma del Bosque, pues nosotros siempre le mostramos esta planta porque realmente es sorprendente el hábito de crecimiento de esta planta. Mi Dios hizo el mundo y yo digo que de último creó las orquídeas. Y entonces, y se ve que las hizo de último y le sobró mucho tiempo, porque se dedicó a hacer cosas raras en las orquídeas y le sobró tanto tiempo que hizo unas sin hojas, otras floreciendo en las puntas y ahorita les voy a mostrar otras más. Entonces, espero que se hayan gozado esta especie. Este pleurotalis escoparum vale la pena que lo tenga en sus colecciones. Nosotros tenemos en dos zonas de vida esta pleurotalis. Uno que lo tenemos un poquito más escondido con los Fragmipedium, o sea, con una sombra del 80% y lo estamos remojando prácticamente todos los días y tiene este hábito de crecimiento. Y la otra lo tenemos con una sombra del 60%, un poquito más a la vista, donde se remojan solamente dos veces a la semana y realmente esa planta no está tan bonita como esta. Entonces, los invito a que tengan, los pongamos donde están los Fragmipedium o están los zapaticos de suramericanos. Listo, esta es la tercera planta que les quería mostrar, pleurotalis escoparum. Ahora vamos a hablar de esta escuticaria salesiana. Pongamos aquí este pleurotalis. Mire qué espectáculo de planta. Escuticaria salesiana, con estas barbas de hojas. Mire qué belleza, estas hojas terete. Son hojas que, si bien es una planta de altas temperaturas y alta humedad, cuando las hojas son teretes, son plantas que aguantan mucho el calor. Y, digamos así, esa es la forma de almacenar el agua. Esta es muy curiosa. Mirando la literatura, habla que esta planta se encuentra en Perú y en Ecuador. Pues les cuento que yo la vi en Colombia, en Araraquara. Entonces yo pienso que hay que decirle a la literatura que está escrita sobre esta planta que también es colombiana. O sea, un aumento de rango del hábitat en el mundo de esta planta escuticaria salesiana. Hoy se las estoy presentando con dos flores y viene un botón floral adicional. Es una planta que Araraquara, para que se ubiquen todas las personas que nos están viendo este video, está en el sur de Colombia, en la zona amazónica de Colombia, en la parte norte del Amazonas colombiano. Araraquara fue hace muchos años cárcel. Fue una cárcel y fue fundada cuando se fundó también la isla de Gorgona, que también fue cárcel. Y Colombia designó esos dos lugares geográficos para volverlos cárcel porque es imposible volarse de allá. En una isla, obviamente, Gorgona, pues hay... ¿Quién se vuela de una isla sabiendo que eso está lleno de tiburones? No se vuela a nadie. Pues de Araraquara es bien especial porque por ahí pasa el río Caquetá. Es el que baña Araraquara, el que pasa por Araraquara. Y hay bosque, manigua, 1.500 kilómetros al sur y 1.500 kilómetros al norte. O sea, el que se vuele caminando para el sur o norte, se murió. Allá el tigre, el jaguar, se lo come o se lo come la misma selva. Y hay unos raudales y hay unas precipitaciones de agua tan fuertes en ese cañón del río Caquetá en Araraquara que el que pase por esas corrientes tan impresionantes seguro se muere. Mejor dicho, solamente los soldados que vigilaban a todos los presos de Araraquara solamente se tenían que hacer río abajo para que no se fueran por el río Caquetá río abajo. ¿Listo? O sea, pasando seguramente por Chiribiquete porque Araraquara es río arriba de Chiribiquete. Que es hoy Chiribiquete puede ser la reserva natural más inexplorada y grande y espectacular que tiene el mundo. De que estamos prohibidos. Ir allá solamente tienen permiso de ir los biólogos y las personas que estén haciendo estudios de alguna parte de la naturaleza con interés científico. Algún día podremos visitar Chiribiquete, pero Araraquara, seguramente también esta planta está en Chiribiquete. Seguro, porque es la misma zona de vida. Esta planta está entre los 600 y 1300 metros sobre el nivel del mar. Es epífita y les quiero contar, es de bosques muy húmedos. Les quiero contar que siempre la encontramos, esta planta, al lado de los ríos, al lado de las quebradas. Ahí es su zona de vida. Siempre la encontramos a alturas entre los 2 y 3 metros sobre de un árbol. Un árbol a 2 o 3 metros estaba en los troncos principales. Ahí estaba esta escuticaria perfectamente naciendo en su hábitat natural. Es una planta que realmente nos llamó mucho la atención. Nos gozamos al ver esta planta. También vimos otras plantas que tampoco estaban reportadas para Colombia. No me acuerdo el nombre ahora, pero también vimos otras plantas que solamente estaban reportadas para Brasil. Quiere decir que a Colombia le falta mucho capote por caminar y muchas plantas por descubrir y de añadir aún más variedades o especies a toda la diversidad colombiana que hoy está reportada, que tenemos 1800 especies. Entonces, esta escuticaria es absolutamente espectacular y un orgullo mostrárselas. ¿Por qué me parece rara? Por sus hojas teretes, por sus hojas pendulares, porque siempre la tengo sembrada en esta lanja de pino, porque la vimos en una lanja, en un tronco fuerte, en un bosque húmedo, oscuro. Entonces, aquí le tenemos, obviamente la tenemos a un sarán del 80% en un lugar, en un vivero que yo le digo el vivero de Guajira, porque me sube hasta 35 grados centígrados y tengo una humedad promedio del 80%. Esta es la quinta planta que les quería mostrar. De la cuarta planta. Vamos para la quinta. Ahora vamos a hablar de este epidendrum equinatum. No lo puedo mover mucho, porque me desaparezco yo. Entonces, vamos a poner esta planta aquí, este pleurotalis. Vamos a poner el epidendrum equinatum, para que ustedes, esta escuticaria aquí, y vamos a poner el epidendrum equinatum aquí. Ahí, ¿ahí salgo bien? Perfecto. Muy bien. Esta planta se encuentra, es ecuatoriana, se encuentra entre los 600 y 900 metros sobre el nivel del mar. Es una planta terrestre que está entre las rocas, o sea, esta es una planta litófita. Le dicen el epidendrum erizo. Es muy especial este epidendrum, porque la verdad tiene un hábito de floración absolutamente diferente a lo que es un epidendrum. Aquí tengo una flor fea que la estoy entregando a quitar. Listo, porque realmente este epidendrum florece por las axilas de las hojas y no en la punta, como todos los epidendrum, que florece solamente al final de la caña. No, aquí florece por todas las axilas, como si fuera una orestedela. Eso es lo raro de esto, porque es bien particular que no florece en la punta, sino en todas partes. Y cuando vemos todas las nuevas brotes, también se van llenando de flores. Aquí estas varas viejas también van produciendo flores. O sea, es una planta que aparece aquí con las cañas sin hojas y florece. Entonces, yo digo, es muy parecido a un dendrobium, que florecen sus cañas sin hojas. Y aquí las vemos floreciendo parecido a un dendrobium. Y aquí las vemos floreciendo parecido a una orestedela que florece por las axilas. Y se reconoce que todo epidendrum siempre florece únicamente en las puntas. Entonces, por eso, con orgullo, les estoy mostrando esta belleza de epidendrum. Ahora, es una vaina que también me tiene cabezón y me tiene descrestado. Es que muchas de estas raíces botan de estas inflorescencias, estos racimos de flores que se llaman inflorescencias, también botan raíces como si fueran unos keikis. Y acordémonos, keikis quiere decir hijo en hawaiano. Entonces, este epidendrum realmente vale la pena que ustedes lo conocieran porque es más raro que un perro a cuadros, diría yo, porque realmente es fascinante conocer estos hábitos. En epidendrum pueden haber más de 800 especies, pero ninguna conocía yo que floreciera por todas las axilas de las hojas como una dorestedela. Nada raro sería que en un futuro este epidendrum me lo cambien o le digan no, ya no es un epidendrum sino que es una dorestedela. Por eso, les estoy mostrando la quinta planta. Espero que les haya gustado este video. Hagan like, que un me gusta a este video porque realmente estamos mostrando las cosas muy interesantes. Próximamente les mostraré otras cinco plantas bien raras para que ustedes conozcan este maravilloso mundo de las orquídeas que hay un por doquier de cosas por conocer, por mostrarles a ustedes y porque enriquezcan más esta pasión por estas plantas tan raras que tenemos en Alma del Bosque e invitarlos a que vengan y conozcan nuestra colección. Es una colección que hoy es impresionante. Tenemos más de 15 mil plantas para que ustedes vengan a conocer y les garantizo que de esas 15 mil si ustedes vienen van a ver más de mil plantas florecidas. Tenemos más de 5 mil plantas diferentes. entonces los queremos invitar a que se unan y que vengan a Alma del Bosque y se metan a los cursos que estamos haciendo de introducción al mundo de las orquídeas para que aprendan un poco más de este maravilloso mundo que son las orquídeas. Hasta pronto.